Hola chicas y chicos, yo soy Ale. El día de hoy les voy a estar mostrando cómo podemos realizar una cajita sorpresa para poder darlo como obsequio a cualquier persona especial que deseemos. Vamos a comenzar con los materiales. Tomen nota. Lo que necesitamos es cartulina, papel decorado, diferentes decoraciones que puedan tener, tijeras, una regla, lápiz, goma y además de fotos, decoraciones, dulces, de repente que le quieran poner dentro, unas cintas y bueno, tu creatividad. Lo primero que vamos a hacer es que en la cartulina vamos a crear unos cuadros. En mi caso, mi caja va a ser de 20 centímetros de alto por 25 centímetros de ancho. Lo voy a realizar cuatro veces y le voy a dar un doblez adicional de 5 centímetros para poder ponerle la base. Al terminar de hacer nuestras formas, cortamos. Una vez que tenemos nuestro corte, lo que vamos a hacer es nuestra base. En mi caso, lo voy a hacer de 25 centímetros por cada lado, ya que el ancho de mi caja es de 25 centímetros. Una vez que tengo la forma, recorto. El siguiente paso es que con una regla y un lapicero que ya no pinte, vamos a marcar los dobleces para que no sea mucho más fácil a la hora de pegar. Y luego aplicamos goma o cualquier pegamento y unimos todos nuestros cartones. El siguiente paso es que en un papel decorado vamos a hacer el diseño de la parte externa de nuestra caja. En mi caso lo estoy realizando unos rectángulos un poco más pequeños que el tamaño original de la caja. Paso a recortar y luego pegamos. Al terminar de pegar, doblo para poder tener marcadas las zonas de mi caja. Acá lo que estoy realizando es que con papel decorado estoy creando tiras para decorar mi caja por la parte interna. Lo siguiente es simplemente pegar y decorar como nosotros gustemos. Luego en la parte interna como lo veía muy vacío, con el mismo papel decorado creé otros rectángulos para llenar ese espacio. En este caso lo hice mucho más pequeñito, si no me equivoco algo de 14 centímetros por 10 centímetros. Después de cortar pasamos a pegarlo. Al ya tener un diseño como a mí me gusta, paso a poner las fotos y decoraciones que yo deseo que tenga este pequeño obsequio. Le pongo frases, le pongo fotos o cualquier pequeño detalle que tú desees darle a esta persona especial. El siguiente paso es realizar la tapa. Acá lo que yo estoy haciendo es crear un cuadrado de 25 centímetros y adicionarle 5 centímetros por cada lado. Luego lo que hago es remarcar mis dobleces con el lapicero. Y pasar a pegar. Aquí lo que estoy realizando es un corazón. Simplemente doblo un pedazo de cartulina a la mitad, le hago un pequeño corte. Y en el papel decorado hago la forma y recorto. Esto me va a servir para las orillas de la tapa. Es una manera de decorarlo. Luego con el mismo papel decorado lo que voy a realizar son tiras. Las voy a poner juntas en la parte superior de la tapa. Si tú deseas le puedes agregar alguna foto, algún detalle o lo que tú gustes. Eso ya depende de tu creatividad. Luego lo que realicé es, al igual que la tapa, creé una pequeña cajita pero mucho más pequeña. Esto me va a servir para ponerlo en el centro de la caja. Luego, ya como parte final, lo que vamos a realizar es decorar la parte interna. Como ven, esta pequeña tapita nos va a servir como reforzamiento para que las cosas que pongamos dentro de, por ejemplo, las galletas, dulces, globos, o de repente una joyita, no se vayan a caer. Una vez que terminamos con el relleno y estamos conformes con todo lo que va dentro de la caja, pasamos a cerrarla. Le ponemos la tapa. Ya por último lo que vamos a realizar es ponerle un lazo en la parte de arriba. Y listo, nuestra caja está terminada. Así es como nos queda. ¡Gracias! 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 Gracias.